No tenemos que estar con Dios, estamos por acá Vamos a ver si llegue Sí, así ya necesitamos todos presentes Vaya, está bien Bueno Voy a llamar por Whatsapp, déjame No sé qué te voy a llamar, porque va a estar Una estructura que era con todos los grupos Yo ya nada nacido, no me llamó Con todo el grupo, bueno, pues entonces estamos No, vamos a llamar Tú tienes que saber qué querrá, muchachas Digo que te iba a llamar en Whatsapp El cielo que está al otro lado El silo que está al otro lado ¿Qué es el silo? La milpa molida Es milpa Es milpa Es piedra molida La mamá le dijo que quería hablar con todo el grupo Nos esperamos todos juntos No sé qué va a decir Sí, porque yo estaba en la tienda y yo le dije Así dijo Y yo le dije ¿Qué quería? Y así dijo que quería hablar con todo el grupo ¿Sabes? Con el que querían Con el que querían ¿Sabes qué querían? Nos va a saludar Aquí sean bienvenidos Los saludos Aquí los recibimos ¿Por qué? No, el vidrio Pijamada Pijamada No es pijamada ¿Es pijamada igual? Pijamada Pijamada Sí Mucho gusto Mucho gusto saludarle Igualmente Igualmente ¿Por ahí cómo ha estado? Pues bien, gracias a Dios ¿Y usted qué tal? Aquí Aquí, pues aquí Saliendo de cosas personales familiares Ay, ay, ay ¿Dónde está Toñita y mi Noé? ¿Dónde está Toñita? No, pues nos va Hola Toñita ¿Cómo está? Pues ahí, bien, gracias ¿Y usted qué tal? Pues bien, muy bien Ah, bueno Ajá Muy bien, mucho gusto saludarla No, o sea, no nos conocemos personalmente Pero Quizás algún día yo regrese a A nuestro país, pues Voy a tener el gusto y el privilegio De conocerla personalmente Así es Pues me hubiera gustado Que todo el grupo hubiera estado ahí Pero me imagino que no están Estos atarantados Que aparecen Decir que son patrones Ah, sí, usted ¿Y están ahí? ¿Cómo están ahí? Solo la patroncita No, no, yo ¡Hola! Hola Hola, ¿cómo están? Doña Chila Porque me parece que ella tiene una niña Y ella es señora de respeto Sí, es cierto Ella tengo una hermosa princesa Y que Dios me ha regalado, ¿verdad? Y ya soy señora, es cierto Ya soy señora Pero de señora no tiene nada Porque no le muestra a su hija Un buen ejemplo Ajá Miren, eh, yo Cada video que suben Y suben Yo lo miro Pero En la forma que ustedes le hablan a Troñita En este país es muy diferente Ajá Y a mí me gustaría que ustedes Así como se creen Doña Chila, su hermano Y la Ana Como me gustaría que tuvieran en este país Para que ustedes vieran Como es respetar a los patrones El respeto se gana No se regalan Ni se compran Eso sí es cierto No, cada video que van subiendo Yo lo miro, yo lo miro Y ustedes no respetan a Troñita En Guatemala está duro la vida Sí, es cierto Aquí está duro Aquí está duro Pero la única diferencia Que aquí se gana en dólares Allá es Son quetzales Pero allá igual No hay trabajo Ajá Pero le tendría que agradecer a Dios A Toñita Y a Noé Que les da el trabajo Cierto Pero ustedes no son así Ustedes no son agradecidos Ustedes no son agradecidos Con Dios y con ella Sí, saber por qué somos así Y cuando alguien ¿Cómo? Saber por qué somos así Le digo No Tienen que No es que no saben cómo son Si saben Lo que pasa Que ustedes Vienen de abajo Y quieren subir Hacia arriba Sin ser Sin escalar Ajá Y para que uno esté a la altura De Toñita y Noé Me imagino que ellos Han luchado Para estar así como están Cierto Entonces Para vivir Que ustedes sean como ella Y Noé Tienen que escalar Un buen tiempo Ajá Pero no Yo fuera Toñita Ajá Un tiempo la vida Despedida a usted Y a su hermano Y a la Ana Yo tengo negocio Aquí en Estados Unidos Ajá Pero aquí Cuando yo vine Aprendí a ser Chalana Y de todo esto Yo aprendí ¿Y qué es Chalana Usted? La escuela Son trabajadores Ah, bueno Así que nosotros somos Chalana igual Aquí se le llaman un cuidado Allá le llaman diferente Para el mundo Yo aprendí a ser eso Y aprendí en mi negocio Que si las muchachas No quieren trabajar ¿Saben qué? Luego les llamo Sin hablar muchas cosas Ajá Ustedes Aunque Toñita se ve muy joven No sé cuántos Cuántos años tiene Pero Se ve muy joven Pero A pesar que ella es joven Y ya tiene sus hijos Ustedes tienen que respetarla a ella Pero por la misma Ustedes no la respetan Ajá Tienen que demostrarle Qué clase de madre Es ¿Cómo va a corregir usted a su hija Lo que usted está haciendo? Sí, eso tiene mucha razón Que el daño yo misma lo estoy causando Yo sé que les molesta 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 En la forma que me habla En la forma de la cara Pero si me le... No sé qué concepto Pero es la verdad Es cierto Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Es la realidad Exactamente Ustedes tienen que respetar mucho a Toñita Ajá No sé cuántos años tienen ustedes Pero Yo Hola A mí me gustaría que siempre respeten Pero por lo visto que ustedes tres Se creen que son patrones Que son estos Que son el otro Pero al final No es así Ajá Ustedes tienen que respetar Y tienen que agradecer por el trabajo Por ejemplo La Ana Ahora le voy a tocar el punto a la Ana Sí, aquí estoy La Ana ya dio un fracaso Claro que no tiene hijos Pero cada fracaso a la vida que llega Es para una lección Y es para que uno aprenda a vivir la vida Es así o no es así? Sí Cierto Así Yo no Voy con Armando Armando igual ya fracasó Ajá Él puede ser madre y padre para su niña Es normal Cuando yo les hablo de fracaso ¿Sabe por qué yo les hablo? Porque yo fui madre de dos hijos soltera Y no me da vergüenza Para mí es un orgullo Pero hasta el día de hoy mis hijos a mí me respetan ¿Sabe por qué? Porque yo les puse buen ejemplo a mis hijos Y hasta el día de hoy Armando ya amarrate los pantalones Ajá Respeta Toñita Respeta Noé Y dejen de estar Hola Y dejen de estar hablando muchas Cosas malas Porque ustedes Ahora voy con todos Ustedes cuando Toñita y Noé no están ahí Ustedes hablan muchas malas palabras Y estos videos los niños lo miran Y eso no tiene que ser así Si Esté Toñita y Noé O no estén ustedes en el que sean los Los mismos integrantes de ese grupo Así es o no así? Si Si Exacto Al único Al único que yo miro un poco diferente Es a Boris En veces se le salvan unas palabras también Si Si Ya es de pequeña Es el Estafalcalia es de pequeña Creo Es a Canche Mi respeto para Canche Canche no tiene esposa No tiene hijos Está muy joven No sé cuántos años tendrá